¿Cómo realmente vamos a sentir una mejora general? Y es que empieza también por la mira, ¿no? Que no falles ni una bala, o intentes cerrarla a menores balas posibles. ¿Y qué más puede causar? Soy Garitomopper y estoy aquí de nuevo para traerles un tutorial del Counter Strike 1.6 de cómo apuntar o jugar mejor con la WP. Y bueno, suscríbete y deja un like y yo sé que te va a encantar, porque te voy a dar unos tips básicos que tienes que aprender, quizás para que te vaya mejor con la WP. Y bueno, el primer tip básico que te voy a dar es tener una buena sensibilidad, estar acostumbrado a tu sensibilidad. Yo tengo una sensibilidad lenta. Tengo, a ver, 2.2. Ah, no. Uf, este me estaba disparando, ¿no? Muerto. Bien. Vale. Una sensibilidad baja te va a ayudar a apuntar mejor. No hay que ponerte nervioso tampoco. Si guerras una bala, no te pongas nervioso, que la siguiente la vas a atinar. Es cuestión de practicar. ¿Qué mejor que practicarlo en servidores de Deadmatch también? Ese es el segundo tip. Yo siempre lo practico en mis servidores de Deadmatch. Abajo te dejo la IP. Para que puedas practicar, si es que te gusta mucho jugar con la WP, la práctica hace que mejores la puntería. ¿Sí? Una vez que tengas una buena sensibilidad, la práctica va a hacer que mejores la puntería. Ya. Uh, le tiene la pata a ese. No, casi se la devuelvo. Eso va a hacer que mejores la puntería a la práctica. Pero, realmente, ¿cómo vamos a jugar, a empezar a jugar bien en servidores 5 vs 5? En servidores... Este, maricón. ¿Cómo scrollea, Dios mío? ¿Cómo realmente vamos a sentir una mejora general? Y es que empieza también por la mira, ¿no? Que no falles ni una bala. O intentes cerrarla a menores balas posibles. Eso se logra practicando en servidores de Deadmatch. Ya luego, jugando 5 vs 5, jugando servidores públicos, hay que saber dónde posicionarse. Hay que posicionarse siempre en una posición estratégica, como siendo terrorista te puedes posicionar atrás de tus amigos, en fondo. Que ellos avancen primero y tú vas atrás cubriéndolos. O si no en... O si no en A. O si no aquí, desde side, cuando eres CT. Es una muy buena posición, desde ahí arriba, desde side. También mantener la calma. No hay que ponerse nerviosos si cerramos la primera bala. Porque la segunda bala se recarga rápido, realmente. Uf, casi le pego un escopetazo. Ok. Ah, vale. Ahí le fallé, ya ves. Pero normal, me escondo y regreso y no sé dónde está. Vale, le di a ese. No sé dónde se fue, ¿eh? Pero bueno, vamos a jugar desde aquí, a ver. Yo he visto que algunos profesionales en clips y eso juegan desde aquí. No sé si recuerdan que hemos visto videos. Juegan desde aquí. Realmente ayuda esa posición, ¿eh? Subes, bajas, te escondes en la caja verde. Tranqui. Uf, le dimos. Casi, ¿eh? Le había dado en la pata. Ahí apuntamos. Siempre hay que mantenerse quieto, ¿eh? Quieto cuando vas a dar el tiro y ahí recién te mueves. No puedes dar el tiro en movimiento porque, ¿qué pasa? Si doy el tiro en movimiento, estoy así, no le voy a dar. Obviamente me tengo que parar y pegarle. Uf, ahí me ganó la ventaja y me mató. Aquí, paramos y seguimos avanzando. Paramos y seguimos avanzando. Paramos y seguimos avanzando. Uf. Obviamente hay que seguir avanzando por si le erras el tiro para que no te dé, ¿no? Ahí le erré el tiro, pero me sigo moviendo. ¿De dónde, de dónde? Uf, ahí lo maté. Ahí hay uno más, ahí. Atrás mío. Uf, le fallé la bala. Salto, me muevo. Nada. Bueno, eran dos también disparándome. Así que no hay mucho que hacer. Ya voy 73 kills con AWP. Unas 100 diarias realmente te va a ayudar a mejorar. Yo creo. Ok. Vale, ok. Paramos, damos y movemos. Paramos, damos y movemos de costado. Paramos, damos y... Uf, me dispararon de atrás. Ok. No importa que mates más o mueras más y mates menos. Porque es un servidor de AdMatch. Realmente vas a mejorar de todas maneras. De todas maneras vas a mejorar. No te frustres. No respira lento. No te sientas nervioso cuando juegues en servidores 5 vs 5. Porque eso realmente te va a llevar a que uses mal la AWP. Porque para tener una AWP hay que juntar 2-3 rondas. Hacer eco. No comprar. Para que por fin la tengas. Y cuando ya la tienes, te vas a poner nervioso. La vas a cagar. En el CSGO realmente yo uso la AWP porque la he practicado mucho. Esa es la idea. Practicarla mucho también en el 1.6 en el CSGO. Usarla mucho en AdMatch. Para que cuando la compres en un servidor 5 vs 5. O en un competitivo o en un servidor público. Ya no tengas esos nervios de errar la bala. ¿Por qué? Porque tu mente, tu... Uf. Tu cerebelo ya ha guardado toda esa información. De cómo disparar bien. Y cómo marcar los movimientos del AWP. Por eso. Por eso es la práctica. Porque todo se queda guardado. Todo se queda guardado en el cerebro. Si seguimos practicando, se sigue guardando la información. Eso es lo bueno. La práctica. La práctica. Uf. Le pegué. Estoy pero en falla hoy día. Me mofé solito. Vale. Vale. También saltó. Saltó y me ganó. No. Le di. Le di en la pata, cabrón. Ok. Ok. No importa. Ok. ¡Ja! Le di al esclolero. ¿Vieron? Con práctica. Vale. Saltó. Porque sabe que ya lo tenía apuntado. Vale. 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 Ok. Vamos a ver si llegamos a los 100. Nos faltan 11 kills. ¡Uy! Le pegué. Muerto. Me mataron de atrás. Vale. 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 ¡Uh! ¿Qué haces? Está re loco eso. Mira. Me falló la vale y yo se la di. Lo maté. Es el problema. ¿Vieron? No está. No está nada malo sonidear en un deathmatch. Yo lo estoy haciendo porque estoy grabando el video realmente. Pero normalmente juego con música. Con uno con música juega más calmado. Y ya... Pues te concentras un poquito más. No sé. Yo me concentro un poco más con música. Y bueno. ¿Llegamos o no? 98. 99. 100. 101. Verga. 101. ¡Uh! Le di en la caderita. Vamos a meterle cuchillo a este. Uno. Me vio. Ahí está. Ahí está. Epa. Bien. 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 ¿Vieron? Hay que ser rápido. Hay que practicar mucho la sensibilidad. Tener una sensibilidad adecuada para apuntar también así. Yo la tengo en 2.2. Practicar, practicar y practicar. Realmente sentirte en confianza ayuda mucho, ¿eh? Yo estoy confiado ahora. Eso ya es la costumbre de practicar y practicar. Ya entras confiado. Obviamente no tan confiado. En un servidor 5x5 te la pueden voltear por confiarte mucho. Pero siempre hay que tener confianza en tu mira. En tu sensibilidad. Confiar. Y bueno, causas. Yo creo que con esos tips van a poder mejorar. Van a poder empezar a usar la BWP mejor. Posicionarse de acuerdo a al arma que están usando. La BWP siempre atrás de los amigos. Siempre lejos de los enemigos. Para que puedas tener una mayor ventaja, ¿no? Porque obviamente tu bala mata de una sola bala. Y mientras más lejos estés del enemigo mejor, ¿no? Apuntando así, de este lado o del otro. Ya lo saben. Yo soy Jarito Mapper. Esto es el Counter Strike. Amor, paz y Counter Strike. Causas y nos vemos en un próximo video. En un próximo tutorial. Chao, chao. Chau. Chau.